Bueno, me toca ahora presentar al invitado, Javier Gutiérrez Martínez, es ingeniero clínico y candidato a doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica por la Universidad Michoacana de San Carlos de Hidalgo. Maestro en Matemática y Educativa por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, en donde ha sido jurado en los Ciencias en Ingeniería Mecánica. Trabajó en gobierno en proyectos para TEMEX, CENIE, EO y CONAGUA. Conocente de Termodinámica, Energías Índidas, Geotermia, Michoacana, ITM, UP, y ha trabajado en internacionales como AT&T, Altana, Parma y Naikon. Ha presentado ponencias de congresos nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en los artículos para publicación en JTACER y, bueno, él está ahorita en Halifax, Canadá, trabajando para una empresa canadiense en asuntos de bombas de carbón. Yo tengo el gusto de trabajar con Javier, el conductor principal es la doctora Alicia Aguilar de la Universidad de Michoacán. Su presentación se llama Bombeo Air Lift con burbujas. Por supuesto, burbujas. Le dejo, Javier. Bien, muchas gracias, doctor Bernardo. Muchas gracias a la UNAM y al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros. Vamos a platicar del bombeo Air Lift con burbujas, efectivamente, y bueno, a la vez también hemos estado trabajando de manera secuencial en campo, en un sistema geotérmico y paralelamente hemos trabajado en el laboratorio de termofluidos haciendo algunas pruebas. Bueno, pues nada más de manera general platicar que en México tenemos 2.200 números cerrados, puntos con factibilidad para aprovechamiento geotérmico, particularmente en Michoacán, bueno, pues los azufres es una zona conocida. Tenemos en los azufres y en los alrededores una entalpía media, particularmente es vapor en los azufres y en los alrededores también hay entalpía media, tenemos almohada geotérmica. Y bueno, a raíz de esto también pues iniciamos, se inició un proceso de experimentación en los campos geotérmicos con Air Lift, en el cual se inyecta gas al interior de un reservorio, se forma una mezcla bifásica, líquido-gas, y a través de una tubería de elevación, al disminuirse la densidad de la mezcla, pues se eleva hacia la superficie esa mezcla de líquido-gas. De manera que, bueno, el sistema Air Lift tiene aplicaciones en la industria química, en la industria nuclear, en la industria farmacéutica, acuacultura, en la industria petrolera, particularmente ahora para los pozos que han perdido presión, pues se utiliza nitrógeno para extraer petróleo. Y bueno, también el sistema Air Lift es utilizado en minería submarina, entre otras aplicaciones, incluso en medicina. Hay algunos artículos que refieren sobre algunos procesos, particularmente para el proceso de cuando hacen trasplante de corazón. Bueno, las ventajas del sistema Air Lift, de utilizar un sistema Air Lift, es que es de un bajo costo inicial, es de fácil instalación, resiste a la obstrucción, ocupa poco espacio, y bueno, al no tener partes móviles, tenemos una serie de ventajas importantes respecto a los sistemas mecánicos. También, bueno, particularmente en los sistemas geotérmicos se utiliza o se tienen altas temperaturas para los cuales los equipos mecánicos pues tienen algunas limitantes para estas condiciones de operación. Los sistemas Air Lift tienen, hay el tipo de inyección de gas de manera externa, como en la imagen que se observa en la figura 1, y también los hay de inyección de gas de manera concéntrica, de manera interna, como ocurre en los sistemas de campo. Cuando se tiene un pozo perforado y se quiere hacer alguna rehabilitación de un pozo o si quieren hacer pruebas con un sistema Air Lift, se introduce de manera concéntrica la tubería de inyección de gas a través de la tubería que ya se tiene en el pozo cuando éste se perfora. De manera que, bueno, tenemos esas dos formas de inyección de gas. Algo muy importante que caracteriza el sistema Air Lift es la relación de inyección. Esto es que se puede, o se va, se puede modificar la profundidad a la cual se inyecta el gas. También, bueno, se coloca una boquilla en el extremo inferior de la tubería de inyección. Y bueno, la relación de inyección es una relación de longitudes que mide la distancia desde el nivel de salmuera en el reservorio, la distancia, perdón, desde el nivel de salmuera hasta la parte inferior de la tubería de elevación, menos la distancia desde la parte inferior de la tubería de elevación hasta el punto de inyección de gas. Respecto a la longitud total de la tubería de elevación, es decir, desde la parte baja de la tubería de elevación hasta el nivel de la superficie, menos la distancia desde el punto de inyección de gas respecto a la parte inferior de la tubería de elevación. Es decir, que si vamos introduciendo o modificando la inyección de gas o introduciendo la tubería de inyección cada vez a mayor profundidad, esta relación de inmersión pues se va a ir modificando, ¿verdad? Al ir modificando las longitudes, esta relación de inmersión se ve modificada. Bueno, algunas referencias respecto al uso del Air Lift, SUO y colaboradores trabajaron modificando las áreas de inyección y los diámetros con los inyectores que ellos realizaron, con los que realizaron la experimentación, utilizando cámara de alta velocidad, validaron los resultados experimentales con la teoría, con las ecuaciones de Parkett, Griffith y Colbrook. Y bueno, ellos obtuvieron que la eficiencia de bombeo disminuyó con las áreas más pequeñas de entrada de aire, con las boquillas o bien con los inyectores que se utilizaron. Y la influencia de las diferentes distribuciones de perforaciones que tenían esos inyectores no fue significativa, no tuvo ningún efecto importante. Por su parte, Libus y colaboradores trabajaron en la optimización del flujo de extracción, utilizando cámara de alta velocidad, sección transversal rectangular en la tubería de elevación de mezcla líquido-gas. Determinaron la fracción vacía y las caídas de presión. A través del sistema de la tubería de elevación colocaron algunos sensores. Y bueno, obtuvieron un método para seleccionar el régimen operativo óptimo, la estabilidad y eficiencia del transporte de líquidos, la correlación entre la eficiencia de elevación total y el flujo de gas requerido. Por su parte, Amet y colaboradores trabajaron con el efecto de los patrones de flujo. Utilizaron también diferentes inyectores, modificaron el modo de inyección, es decir, tanto radial como axial. Podemos observar en las figuras en la parte superior derecha, en la figura que está al lado izquierdo, está una inyección de tipo radial con el inyector, enseguida está una inyección axial, después está una inyección dual, tanto radial como axial, y después está una inyección con un ángulo de 45 grados. Y bueno, también algo muy importante que realizó Amet y colaboradores fue la inyección de gas, tanto de manera estable como pulsante. Esto fue una variante que ellos realizaron y bueno, se obtuvo que el rendimiento de las bombas Air Lift están en función del diseño del inyector, de la dinámica del método de inyección. Concluyeron que la inyección axial pulsante mejoró el rendimiento en un 60%, mientras que la inyección dual fue en un 24%. Esta mejoría se atribuye a un mejor control de la intermitencia del patrón de flujo y a la reducción de penetración de aire axial y a la disminución de flujo de agua inverso en la tubería de elevación. En este trabajo en laboratorio que se realizó con el sistema Air Lift, en donde de alguna manera replicamos las condiciones de operación que tuvimos en campo en el sistema geotérmico, esto lo llevamos al laboratorio para conocer qué es lo que pasa con estos inyectores en el sistema. En el pozo geotérmico teníamos temperaturas de 150 grados, el pozo es de 1.350 metros de profundidad, entonces introducir sistemas ahí es algo complejo. Entonces llevamos esto al laboratorio para conocer de manera a experimentar el efecto de las boquillas, los diámetros de perforaciones circulares, las áreas de inyección de aire, el efecto también de la inyección tanto axial como radial, modificamos las relaciones de inmersión con inyección concéntrica, esto es lo que caracteriza esta experimentación, que la inyección de gas se realiza de manera concéntrica en la tubería de elevación, y bueno, esto pues con el objetivo de generar conocimiento que permita comprender mejor el rendimiento de una bomba Air Lift. Estos son los métodos, estos son los materiales que utilizamos, un compresor, algunas válvulas para realizar la inyección de aire al interior del tanque principal. Tenemos en todos los casos utilizamos una boquilla, tuvimos nueve casos, es decir, utilizamos nueve diferentes tipos de boquillas y uno más sin boquilla. La inyección de gas se realizó en el tanque principal, después la mezcla se eleva a un tanque separador, donde está abierto para que se permita el escape del gas, el líquido se recupera y se obtiene a través de una purga para poder evaluar el gasto. Posteriormente el excedente pasa a través de una tubería de recirculación nuevamente al tanque principal y se tiene un tanque recuperador de nivel para mantener el nivel del tanque principal durante toda la experimentación. En la imagen tenemos algunas de las boquillas o inyectores que se utilizaron para esta experimentación. Como mencionaba anteriormente son 10 casos. Indicamos en cada una, bueno, el modo de inyección, el número de perforaciones de cada boquilla, el diámetro de cada perforación y, bueno, también el área total de inyección, que es una de las características que definen parte de este trabajo, que las áreas con las que se inyectó el gas para formar la mezcla bifásica fueron modificadas y para diferentes inmersiones, para cuatro relaciones de inmersión específicamente, y en las cuales se obtuvieron, pues, diferencias, ¿verdad? Al igual que los trabajos de campo en el pozo geotérmico, observamos también diferencias en el laboratorio. Aquí tengo un video de ambos trabajos que se realizaron en campo y en el laboratorio. Creo que mi internet está corriendo bien. Voy a correrlo. Dura un poco más de un minuto. Creo que alrededor de dos minutos me gustaría compartirlo con ustedes para, espero que se observe bien. Gracias. 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 Quizá valdría la pena comentar qué se hacía con el líquido una vez que salía de la tierra, ¿no? OK. El video no tiene sonido, ¿verdad? Sí. Tiene una música de fondo. Ah, bueno, si es música, no importa. Aquí es un poco de la preparación que se estuvo haciendo en las pruebas preliminares del laboratorio para realizar la experimentación en el laboratorio y replicar lo que se hizo de manera inicial en el campo geotérmico. Es un poco el proceso de instalación de los equipos en el laboratorio. Y al final, bueno, ya cuando está todo instalado. Ok, bueno, aquí termina mi video. Sí, bien. Bien, al inicio del video, aquí lo voy a pausar, que está repitiendo. Ok. Al inicio del video pudimos observar que son algunas imágenes de la experimentación que realizamos en el pozo geotérmico. Se utilizó una tubería de elevación de 4 pulgadas de diámetro y una tubería de inyección de 1 pulgada, que es lo mismo que se replicó en el laboratorio. Aquí el objetivo de la extracción de la salmuera geotérmica es con fines de generación eléctrica. Prácticamente para realizar este trabajo utilizamos un compresor de 45 kilowatts y la ganancia de recursos son 2000 kilowatts, 2000 kJ por segundo térmicos. Entonces hay una ganancia de alrededor de 1900 kJ por segundo. Entonces, bueno, en una de las imágenes de este video se observa cómo está saliendo el líquido. Previo a la extracción, siempre realizamos una limpieza de tuberías para poder iniciar el proceso de extracción. Esta es una planta híbrida solar en la cual se tiene un convenio de colaboración con Comisión de Electricidad, la universidad y algunas otras dependencias, el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Y bueno, se realizaron ahí alguna serie de experimentaciones, tanto en el caso de los procesos de extracción de salmuera, como también con las torres de enfriamiento y algunos otros procesos que nos tocó ahí colaborar. Pero bueno, aquí lo destacable es que ocupábamos tener información, ocupábamos tener información de lo que sucede dentro de los sistemas geotérmicos. Esa es una de las grandes, de los objetivos importantes para este trabajo en laboratorio, que de alguna manera también aporta más información a lo que sucede en los sistemas geotérmicos, de lo cual no se publica tanto, porque más bien las empresas geotérmicas hacen un poco de patentes. Entonces, bueno. Bueno, aquí lo que se hizo enseguida es que se calcularon los números adimensionales en función del gasto inyectado de aire. Se modificaron los gastos de 2 metros cúbicos por hora, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 metros cúbicos por hora de gas para cada una de las pruebas a 4 inmersiones. Primero para una relación de inmersión a .80 SR, .85, .90 y .91. Esto con cada una de las boquillas, es decir, fueron 4 inmersiones con 10 casos de boquillas, fueron 40 diferentes pruebas. Y bueno, algo importante es que para cada uno de estos casos la cantidad de líquido extraído fue diferente, como también ocurrió en campo. La caída de presión fue una de las variables que se estuvo midiendo, las áreas totales de inyección de aire en las boquillas, es una variable que fue cambiando con cada una de las boquillas, y las eficiencias del sistema, pues, fueron evaluadas. Se obtuvieron estos números adimensionales, con potencias, con el método de Buckingham, y se obtuvo lo siguiente. Esto con la cámara de alta velocidad, pudimos obtener imágenes en el laboratorio. Aquí, en este caso, se inyectó gas a 2 metros cúbicos, por ahora la menor cantidad de gasto de aire que se aplicó en la experimentación, y se observa un netlock que va girando, va ascendiendo en forma de espiral alrededor de la tubería de inyección, que está de manera concéntrica. Podemos observar el eslog, ahí se señala con flechas, con unas flechas color rojo, cómo va subiendo ese eslog desde la A hasta la E, y va girando. Los tiempos, bueno, se utilizó una cámara de alta velocidad a 250 frames por segundo, y bueno, de esta manera se seleccionaron en algunos tiempos estas imágenes, la imagen A fue al tiempo cero, enseguida a los 6.98 segundos, 7.97, 8.87 y 14.3 segundos. Entonces, pudimos observar este giro de este eslog que va subiendo esta burbuja. La boquilla que se utilizó en esta experimentación, que se muestra en estas imágenes, es la de mayor área, la R1005, es una boquilla radial con 20 perforaciones de 8 milímetros. Y, bueno, algo a destacar fue que con estas boquillas de mayor área de inyección de gas y para las mayores relaciones de inmersión se obtuvieron o se observaron las mayores eficiencias o, dicho de otra manera, se obtuvo la mayor cantidad de líquido extraído, que es lo que se busca, y que de alguna manera también, paralelamente en las experimentaciones de campo, además de obtener las mayores cantidades de gasto, también se obtuvieron mayores temperaturas. Eso es importante porque nos permite obtener un mayor recurso térmico. Las perforaciones entre cada una de las... En cada boquilla, la distancia es de 10 milímetros entre cada perforación. De manera que se calculó el taco anular en .38 metros por segundo y un frut de .63. En este caso, el líquido que se está obteniendo en la parte superior del air lift son 2.5 metros cúbicos por hora. Al inyectar 14 metros cúbicos por hora de gas. También aquí están los tiempos a los que se realizó estas... Se tomaron estas imágenes al utilizar la cámara de alta velocidad con la boquilla de mayor área. Ok, enseguida... Bueno, aquí está un poquito... Mi cambio de imagen. Aquí estoy teniendo algo de intermitencia. No cambia mi imagen. A ver, vamos a ver. No, aquí me quedé. ¿Siguen ustedes viendo mi imagen donde está la figura 6? Sí. ¿Sí? Ok. Yo estoy tratando de cambiar la siguiente diapositiva. Pero... Ah, ya cambió. Muy bien. Una disculpa. Sí, ya se observa la siguiente, ¿cierto? La siguiente. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bien, para todos los casos de este estudio, las SLOC, coexisten, estas burbujas grandes, coexisten con enjambres de burbujas pequeñas, que estas burbujas pequeñas viajan a velocidades más lentas y a veces incluso hacia abajo. Hay como un retorno. Debido al arrastre hidrodinámico causado por las recirculaciones dentro del RISER, esto también lo refiere a MET y colaboradores en su experimentación, estos SLOC parecen no agrandarse de manera significativa a medida que ascienden, probablemente por las fluctuaciones turbulentas y la fricción en las paredes, lo cual provoca, ya en la parte superior, se observa la ruptura de algunas burbujas grandes. Cuando esas burbujas grandes se rompen, hay una especie de retroceso de flujo hacia abajo, que es algo de lo que refiere también a MET en su experimentación y lo cual se pudo observar en este trabajo. En este caso tenemos en las imágenes para la figura 7 de la figura A para 2 metros cúbicos por hora de aire inyectado, para la figura B 6 metros cúbicos por hora, para la figura C 8 y para la figura D 14 metros cúbicos por hora para la boquilla de mayor área de inyección. Se observa que de izquierda a derecha las burbujas pequeñas aumentan considerablemente cuando se inyecta mayor cantidad de gas vemos esa mayor cantidad de burbujas pequeñas, lo cual tiene ese efecto de reducción de eficiencia, lo cual vemos adelante en los números que vamos a analizar en las siguientes gráficas. Para estos números adimensionales que vamos a ver enseguida, aquí es la relación de gastos para una relación de inmersión de 0.8 que es la inmersión más pequeña, vemos que cuando inyectamos de 2 subiendo hasta 14 metros cúbicos por hora de aire, el gasto de líquido fue incrementando, sin embargo, vemos una especie de meseta a partir de los 10 metros cúbicos por hora de aire, hay un incremento de líquido extraído, pero no de manera significativa, lo mismo pasa cuando se incrementa la inmersión, vemos en la figura 9 para 0.85 que ocurre algo similar, hay una especie de meseta en la parte superior, cuando se incrementa la inmersión a 0.9 también hay un incremento en la cantidad de gasto extraído, pero no incrementa ya de manera significativa cuando se inyecta más allá de 8 metros cúbicos por hora de aire y para la inmersión mayor de 0.91 con todas las boquillas vemos también el mismo tipo de comportamiento. Con los números adimensionales que se obtuvieron para este trabajo se observa que también para las diferentes relaciones de inmersión en la figura 12 para 0.8 con la relación de inmersión de 0.8 tenemos que las boquillas de mayor área tienen las eficiencias mayores y ligeramente pi 4 está también un poquito más a la derecha. También en el caso de una mayor inmersión para la figura 13 vemos por delante las las boquillas con mayores áreas de inyección radial para conforme se va incrementando la relación de inmersión vemos como la eficiencia también se incrementó y en el caso de pi 5 también vemos que está más a la derecha las boquillas de áreas mayores a mayor relación de inmersión nuevamente vemos que las eficiencias están más hacia arriba la incertidumbre combinada de esta experimentación este trabajo nos tiene errores aproximados de 1.84% para pi 4 .004 en pi 5 y para la eficiencia 2.71% se validó la experimentación que se realizó en el laboratorio con la teoría utilizando las ecuaciones de Parkett Griffith y Colebrook y bueno posteriormente tenemos unas gráficas comparativas en donde se 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 observa que para una baja tasa de flujo volumétrico de aire los valores teóricos se aproximan a los experimentales para bajas tasas de inyección de aire los valores experimentales son los que observamos en triángulos en color azul y los teóricos en naranja en esta en esta imagen en esta figura 19 hay un error relativo en cada en estos cálculos y posteriormente se observa que al incrementar el número de reinos disminuye la relación de gasto real respecto al gasto teórico en la figura 21 esto es que el número de reinos se calculó en cada en cada de estas diferentes inyectores y bueno esto mismo que tenemos con esta con esta boquilla de 21 perforaciones de 2.5 milímetros se analizó con todas las otros 10 casos y también vimos resultados que tienen una cierta comportamiento similar a esta cierta manera aunque con unas ciertas diferencias lo cual después de un análisis nos permite o permite llegar a las siguientes conclusiones que una de ellas es que las boquillas de la misma área para inyección de aire de tipo radiales son más eficientes que las axiales para flujos de aire bajos en el rango de 2 a 4 metros cúbicos de aire inyectado es una observación que tuvimos con todos estos datos los puntos máximos de eficiencia ocurren comparativamente a bajo flujo de aire lo cual se observa en las gráficas también que se obtenía una meseta ya después de una cierta cantidad para las boquillas con las áreas más grandes también se dieron estos mejores resultados y a las mayores relaciones de inmersión con el incremento de inyección de aire el error relativo se incrementa durante el análisis teórico y esto bueno tiene bueno lo voy a mencionar enseguida por qué razón cerca de los valores mínimos e intermedios de aire los valores experimentales están en buena concordancia con los valores teóricos y el error relativo es de menor del 5% las conclusiones obtenidas por griffith y colaboradores consideran el flujo tipo es log el cual también nosotros también en este trabajo se pudo observar por lo tanto también a mayores relaciones de inmersión con un flujo a mayor velocidad llegó al límite del flujo es log de manera que este separación de un flujo es log característico pues se fue separando y se incrementó este error respecto a la teoría con los datos experimentales y bueno cuanto más cerca se encuentra el patrón de flujo respecto al es log menor será este error entre el valor teórico y experimental y bueno otra de las cosas es que existe un efecto de incremento en la eficiencia cuando disminuye el número de reynos es decir cuando se inyecta menor cantidad de gas las eficiencias en el sistema se vieron mejoradas de manera general esto es lo que se observó durante este trabajo que se ha estado realizando y y bueno pues quedo las órdenes para cualquier comentario pregunta muchas gracias preguntas yo si te tengo una pregunta nosotros caracterizamos ese error que se que se obtenía en tu artículo y no lo mostraste ¿por qué no lo mostraste? ah bueno este el artículo ya va trabajando pero no no lo no lo no lo no es que no lo quise meter más bien ya no no lo no lo actualicé pero si tiene una característica importante ahí ese ese error que era un gasto muy muy pequeño muy pequeño y ese gasto tan pequeño permite tener para pequeñas variaciones un margen de error más alto entonces también está como en un límite muy bajo pero bueno está bien caracterizado ya para el artículo y no 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 hay este mayor complicación ahí preguntas este una con relación a cuando pasas de los el experimento en el campo laboratorio que leyes para escalar los ensayos utilizas o sea no tengo muy claro eh sí un poco en base sobre todo a la a la presión que que inyectas para generar las eh o sea el el este flujo muy fácil no sé si puedes plantear un poco acerca de claro sí con gusto bueno realmente el tema de experimentación en campo nos lo que utilizamos nosotros fueron las las mismas boquillas que se utilizó en campo se utilizó en el laboratorio eh los mismos diámetros lo único que tenemos como diferencia es que el campo geotérmico está ciento treinta grados en hasta hasta el punto en el cual nosotros realizamos experimentación no fuimos más abajo de ciento cincuenta metros de inyección de gas sí pero las condiciones de experimentación fueron fueron con las mismas geometrías que se hicieron en el en el campo no tenemos más manera hasta el momento también los recursos que tenemos como para hacer como calentar fluidos en el laboratorio por el momento es en una etapa inicial creo que es una información valiosa pero no lo no lo no lo llevamos más allá por el momento pero ¿qué números adimensionales eran parecidos o iguales? Los números adimensionales tenemos en el caso de Reynolds andamos en esos rangos también Fruit es otro de ellos entonces es las equivalencias que tenemos como referentes de alguna manera las fuerzas viscosas inerciales respecto a la gravedad pues tienen esa esa similitud vaya las mismas CR también es un punto importante las mismas relaciones de inmersión que se realizaron en campo a mayor a mayores longitudes se relevaron a la experimentación en laboratorio las mismas CR eso es un punto importante que mencionar hacer acaso adelante solo un poquito fuerte para que escuchen bien yo me esperé un poco al principio y no me quedó muy claro cuál es el propósito de hacer la inección de las burbujas sí claro bueno los sistemas mecánicos los sistemas mecánicos convencionales que se utilizan hay algunos artículos incluso hay uno muy importante que se realizó en una publicación se realizó en la frontera entre entre Alemania y Francia justo en Francia Ritterchof en ese lugar es un megaproyecto que se realizó en ese lugar se utilizó tanto Air Lift como sistemas mecánicos los sistemas mecánicos en ese artículo de Bauyard 2012 lo pueden encontrar sin problema muestran que hubo por lo menos siete paros en ese proyecto porque los sistemas mecánicos fallaron por cuestiones de las temperaturas entonces cuando se realiza experimentación con Air Lift tienen operación pues sin ningún problema de paros técnicos y se obtienen buenos números la ventaja de utilizar burbujas o de utilizar Air Lift es que se tienen buenas eficiencias se requiere un bajo costo de inversión es fácil de instalar y también un tema importante ¿por qué no mencionarlo? bueno sabemos al día de hoy también esta es otra línea que de aquí puede recomendarse al día de hoy las energías híbridas solar eólica que no se pueden almacenar completamente en baterías llevan algunos procesos químicos algunos procesos mecánicos los químicos el caso del hidrógeno en los mecánicos hay diferentes pero uno de ellos es almacenar aire comprimido y entonces una línea una posibilidad es que ese aire comprimido puede utilizarse en un air lift entonces las energías híbridas que es algo en lo que yo he trabajado tienen ahí una oportunidad para el air lift que lo único que ocupa es gas comprimido entonces además bueno el air lift tiene tiene otros beneficios adicionales que sistemas que van a arrancar antes de que inicie toda la instalación de sistemas mecánicos se realizan pruebas iniciales para evaluar el potencial de un de un de un proyecto de un pozo geotérmico para continuar o no continuar el proyecto entonces tiene bastantes beneficios en el caso geotérmico verdad en el caso de acuacultura de minería pues hay muchas ventajas hay muchas aplicaciones el air lift no es nuevo tiene inició en el siglo XIX verdad su uso sin embargo el interés sigue sigue en este sistema y siguen desarrollándose nuevas líneas y nuevos nueva información para seguir haciendo un uso más más óptimo de estos equipos mecánicos yo tengo una duda si la puedo decir adelante si claro claro tengo una duda en cuanto a ustedes tomaron en cuenta me imagino que tienen un tanque en donde almacén bueno comprimen el aire y cuando tú empiezas a bombear aire el aire tiene cierta presión y si tú quieres mantener el truco ese tanque si no hay una forma de meter la misma cantidad de aire pues vas perdiendo presión tomaron en cuenta eso si se va perdiendo presión aunque tengan el mismo flujo por ejemplo si mantienes un metro cúbico por hora pero la presión empezó en 12 y terminó en 6 verifican eso toman en cuenta eso si claro todo todo toda esta experimentación es en estado estable en estado estable definitivamente es el el rango en el que se trabajó si pero los estados transitorios tanto al inicio como bien mencionas después cuando ya el aire va disminuyendo pues ya tenemos variaciones pero en estado estable toda la experimentación fue llevada estrictamente pero Martín a lo que me refieres por ejemplo si mantienes el mismo gasto pero vas perdiendo presión tuvieron algún caso así o sea tienen la misma presión tienen el mismo equipos equipos grandes tenemos equipos grandes de compresores y bueno este sin ningún problema igual en el campo en el campo llevamos equipos rentados al campo geotérmico con los cuales no teníamos la limitante cuando se tienen tanques o más bien sistemas de compresión pequeños para el sistema pues tienes muy poco tiempo de trabajo a condiciones estables entonces eso hubo una serie de trabajos preliminares a toda la experimentación con los proyectos semi-geos estuvieran haciendo trabajos de experimentación previamente y al final de todos esos proyectos fue que nosotros pudimos trabajar con o se pudo trabajar en esta experimentación ya que teníamos información suficiente entonces fue previamente calculado porque mi duda es bueno si no tuvieron eso pero si a lo mejor tiene teoría ¿ven alguna diferencia si se pierde presión pero se mantiene gasto o si se bueno si se mantiene gasto y se pierde presión de almacenamiento debe haber por supuesto por supuesto sí sin duda no tuvieron eso no no porque no trabajamos en esa parte transitoria pero sin duda sin duda en la caída de presión si tienes esas caídas fuertes ya te te impacta en tus en tu análisis en tus ecuaciones te va a tener variaciones gracias no por nada no pues te agradecemos mucho Javier al contrario al contrario al contrario muchas gracias muchas gracias a la una muchas gracias a todos por compartir este espacio un abrazo y éxito hasta luego un abrazo un abrazo